Las escuelas de perdón y reconciliación de la pastoral penitenciaria de la diócesis Sonzón, Río Negro, graduaron a varios reclusos de la cárcel del distrito, con el propósito de resocializar a quienes están allí. Estas escuelas se vienen realizando desde hace ya varios años y son ya decenas de hombres los que han sido certificados y que buscan tener una nueva oportunidad dentro de la sociedad. Es un trabajo intensivo porque lo hacemos una vez por semana, esta vez lo pudimos hacer dos veces por semana entonces digamos que en tiempo es más corto pero el trabajo pues es igual entonces son 12 módulos que trabajamos con ellos allí, 6 módulos de perdón, 6 módulos de reconciliación módulos donde pues lo primero y lo primordial en todo trabajo como tal de estos es la confianza entonces hacemos esos 6 módulos para perdonar como les digo yo a ellos pues basta yo querer, basta yo decidirlo porque el perdón es un regalo que me hago a mí mismo entonces es un bienestar personal y ya los 6 módulos de reconciliación ya si vamos más enfocados a ese encuentro a ese volver a estar y ser con ese ofendido o con ese ofensor pero indiferente de si hicieron o no hicieron ellos también en algún momento de sus vidas han sido ofendidos y también han sido maltratados entonces de uno poder hacer todo esto y ya para uno reconciliarse pues ya si es algo que tenemos que decidir tú y yo la reconciliación es de dos o más personas entonces ya si es necesario que ambos querramos hacerlo las escuelas de perdón y reconciliación son dadas por la diócesis de Sonzón Río Negro la parroquia de San José y desde el centro de reclusión del municipio el odio, la rabia, el rencor, la venganza es un veneno que yo me tomo esperando que al otro se muera o es como cargar un bulto de papas que se nos pudren, que se nos dañan y realmente pues quien se hace daño es cada uno de ellos como tal entonces es un trabajo muy bonito, es una metodología muy bonita que se trabaja con ellos realmente como se los decía a ellos esta semana en la certificación me siento orgullosa de esos hombres que hicieron parte de este grupo de que ellos quieran salir adelante, resocializarse, enhumanizarse en más de lo que a veces son de que ellos quieran buscar un bienestar yo les decía ustedes salen de acá o acá como tal encuentran el bachillerato, validar su primaria, encuentran los talleres como tal pero será que una cosa de estas como tal de bienestar personal, familiar, social lo van a encontrar muy fácil ellos me decían no ni vamba pues realmente es una oportunidad que Dios, la vida y ustedes nos ofrecen acá desde las diferentes entidades y personas que vienen haciendo realidad las escuelas de perdón y reconciliación en el centro carcelario del municipio esperan poder llevar esta labor social en los próximos años a la cárcel de Sonzón y alcanzar el objetivo de resocializar creo que esto es muy fácil de llegar a la cárcel de Amazon yo me quiero un saludo qué Edward me llanto sí naught lo did